Vamos a hacer un vídeo sobre los ejercicios de la actividad de demanda en el que nos dicen que si la velocidad de la demanda de un bien tiene un valor igual a 7 y se sabe que a 10 euros se demanda en 2 capidades ¿Qué pasará si se produce un incremento del precio de 5 euros? Recordad que la fórmula de la actividad de demanda era el incremento de la cantidad cuando aumenta el precio o varía el precio por la situación de un punto cualquiera en la tienda Si es la actividad de demanda, suponíamos que esto sería por ejemplo a 10 euros se demandan 80 unidades ¿Y qué ocurriría si la variación es de 5 euros? ¿Por qué? Sabéis que si aumenta en 10 euros, si nos dice que aumenta en 10 euros como la elasticidad de demanda en teoría tendría que tener un signo menos aquí pero para no os liar, no lo vamos a poner sí que tenemos que tener la respuesta que la variación es inversa si aumentan los precios, si no me digan la unidad es inversa Entonces, yo solo tengo que poner los datos aquí sería esta, entonces vamos a cambiar de calculador tendríamos que 7 es igual a qué? A incremento de, que es lo que tengo que calcular partido de 5 por p de 10 que era 10 partido de 80 Bueno, pues los ceros puedo quitarlos ¿Esto cómo me funcionaría? Bueno, pues 8 por 5 es 40 iría aquí multiplicado sería incremento de X igual a 8 por 5 es 40 por 7 lo que serían 240 unidades ¿Qué significaría? Que si el precio baja 10 euros yo demandaría 240 unidades más pero si el precio sube 10 euros ¿Qué ocurriría? Que no demandaría nada porque si yo a 10 euros demando 80 si aumento 10 euros menos 240 unidades no voy a quitar y decir negativo si es que no demandaría nada ¿Esto hay alguna de las irregularidades o bueno, pues incongruencias que tiene cuando se aplica la matemática a la economía o sea que yo tengo que darme cuenta que menos en unidades negativas no voy a devolver yo a la tienda ¿No? O sea ¿Qué ocurrirá? Que si el precio sube 10 euros yo no compraría nada Dime Pero entonces si sube si sube 10 euros ¿No sería el que levantaría en la mitad? ¿No? Porque sube No, porque eso depende de la curva la elasticidad porque acordaros que la elasticidad determinaba el que fuese así o fuese esta sería muy inelástica o fuese muy elástica ¿Qué ocurre cuando es muy elástica? Que hay muchos productos sustitutivos entonces si hay una pequeña variación en el precio una muy elástica tendría una variación muy grande en la cantidad demandada que sería este caso este caso tendría un montón de sustitutivos porque si me sube 5 euros yo demandaría 0 unidades ¿vale? porque no voy a decir que demandaría 80 menos 240 menos 100 y pico unidades dejaría de consumir eso pero ahí en vez de 240 es igual 280 ¿280? ¿280? ¿460? ¿460? ¿460? ¿460? ¿280 igual? ¿280? ¿280? ¿280? ¿280, vale? incrementa 15 o disminuye 15. O sea, el incremento, igual que si tú dices, ¿cuánto te dan pasarí en un salón? 20. Si te dicen que tienes una variación de 5 euros, ¿cuánto te darían pasarí si te aumenten 5 euros? Vale, la variación son 5 euros. No hay que incrementen 25. Si te incremento 25, pues invitar a otros compañeros de la clase a tomar coca coles o aguas con gas. Venga, más sube, que por eso está ahí, por eso está el vídeo, para que se encargue. Si tú dices que si sube al doble, si sube... No, al doble no, sube 5 euros. Pero tú dices que si sube a 10, que se deja de levantarse para... No, aquí, subiendo a 5 euros, deja de levantarse porque la elasticidad, Y7. La elasticidad, que Y, este valor de aquí, ya que nos determina la variación del producto respecto a los precios. Y acordaos que cuando era muy elástica, había muchos sustitutivos, lo que determinaba que si había una pequeña variación, imaginaos aquí, que suba, por ejemplo, imaginaos que aquí eran 10 euros y son 80, ¿no? Si sube 2 euros, 2 euros más, que serían 12, imaginaos el montón de cosas que serían. Claro, si lo suba a 15, por ejemplo aquí, a 15 euros, ya no demandaría todo, porque tendría un montón de sustitutivos. Pero, y si lo subes a 15 de bar, ¿es más? ¿es más de 180? No, 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 date cuenta que son signos negativos, o sea, inversos. Aumenta el precio y fría la cantidad. Estaréis pensando en la oferta. A ver, tú vas y tomes una Coca-Cola que te cuesta 3 euros. ¿Vale, no? Si te la suben a 10 euros, compres más o compres menos. Coca-Cola. Recordad, por eso decía lo de signo menos. En teoría, en teoría, niveles ya superiores de estudios de economía se dice que hay menos y se pone el valor absoluto. Pero para no os guiar, yo lo que digo ayer es que la variación de los precios y de las cantidades en la demanda son de signo contrario. Al aumentar el precio, disminuye la cantidad y al disminuir el precio, aumenta la cantidad. O sea, la única indulgencia, o la única cosa rara, nos dice que al aumentar el precio 5 euros, que está ahora aquí, se demandarían 280 unidades menos. Imposible. Entonces, yo desde el punto de vista de la economía, lo que te voy a decir es que se deja de demandar ese producto. Demandaría otros. Igual que por todos los... dejar el menos en la fórmula como quieras. A ver, tú puedes poner el menos o pues date cuenta que el aumento del precio y la demanda disminuye la cantidad y viceversa. Si quieres poner el menos, el valor absoluto, le vale igual. Si vas a hacer economía y en primer o segundo de carrera te dicen que la elasticidad de demanda tiene menos valor absoluto de todo esto, no pasa nada. ¿Vale? ¿Algunas dudas más? ¿Vale? 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 ¿Vale?